¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de El Gemelo Malo Podcast, episodio número veinticinco y vamos a darle directito porque les traigo chisme, les traigo sangre, les traigo todo esto que les gusta, pues como podrán haber leído en el título, es básicamente mi negocio fracasó y qué negocio les estoy refiriendo, qué negocio les estoy diciendo, les estoy diciendo el negocio de Giga Gaming Center, pero tranquilos, no es el negocio completo, recuerden que Giga Gaming Center se compone de tres sucursales, bueno se componía de tres sucursales porque desafortunadamente tuvimos que cerrar una de estas tres sucursales y esa sucursal es la sucursal Benton que fue la más reciente sucursal de las cuales abrimos, entonces esta prácticamente ya va para un año, pero pues ni modo, es parte del negocio, es parte de lo que se tiene que hacer, este obviamente si abrimos uno, dos, tres, cada vez se va acercando a un momento donde puede que esta fórmula no funcione, este ubicación, etcétera, diferentes factores y es prácticamente lo que quiero hablar con ustedes, sobre todo desde el punto emprendedor, desde el punto emocional de lo que es un emprendedor, una persona que se encarga de sus propios negocios, que tiene a personas a su cargo, que tiene que ir a diferentes sucursales, etcétera, sobre todo también si les ayuda a ustedes este tipo de recomendaciones, tips, equivocaciones que he hecho yo para que ustedes no las cometan, entre diferentes cosas que pues espero que les pueda ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, vamos objetivamente por qué fracasó esta sucursal, principalmente el fracaso de esta sucursal se debe a que no estábamos generando números positivos, ¿no? Esto quiere decir si son muy básicos en lo que es un negocio, pues uno tiene ingresos, que es la cantidad de dinero que entra y otro tiene costos, que pues es la cantidad que te cuesta tener ese negocio, que pues viene siendo renta, luz, internet, etcétera, salario del empleado, entonces cuando tus ingresos y tus costos, tus ingresos deben de ser mayores a tus costos para que te quede esa utilidad, esa utilidad ya es prácticamente de lo que yo gano, pero si no hay utilidad, estoy perdiendo dinero y lamentablemente lo que presentó esta tercer sucursal, la sucursal de Benton, presentó pérdidas, es decir, los costos eran más altos que los ingresos, entonces desde que abrimos se presentó esta situación, que ojo, es normal que cuando uno abre un negocio, se presente primero una elevación de costos e ingresos bajos, ¿por qué? Porque es normal una adaptación a la clientela, al lugar, a los horarios, etcétera, ¿no? Entonces es normal que de repente sí pueda que tus costos sean más altos que tus ingresos tus primeros tres meses, a lo mejor, este, en el peor de los casos, ¿no? En lo que vas tentando, vas este, este, checando clientela, pero ¿cómo, cómo te vas dando cuenta si tu negocio tiene ese potencial para salir positivo, para que tú sean más altos ingresos? ¿Qué quiere decir? Los costos van a llegar a un punto donde tienen que ser estabas, si acaso suben poquito, bajan poquito por los costos variables, pero los costos fijos son fijos, siempre le vas a pagar lo mismo a tu empleado, la renta, la luz, por ahí varía poquito, pero siempre pagas luz, siempre pagas agua, siempre pagas internet, son los costos fijos que siempre vas a pagar, y por ahí pues los variables, que si consumibles, una remodelación, que eso, lo otro, pero son variables, ¿no? El detalle es de que te vas a dar cuenta si tu negocio tiene potencial a salir positivo esto con los ingresos, es decir, que a lo mejor, no sé, los ingresos de tu primer mes, pues fueron poquitos, fueron cinco mil pesos, ¿no? Pero el siguiente mes ya fueron siete mil quinientos, y luego el siguiente mes diez mil, y el siguiente mes doce mil quinientos, y así, si tus ingresos van subiendo mes con mes, lo recomendable o lo esperable es de que pues vayan a llegar a sobrepasar tus costos, y puedas tener un negocio saludable, un negocio que pueda rendir frutos con dinero a favor, y ese dinero a favor, pues ya lo puedas utilizar tú a tu beneficio personal, o de reinversión del mismo negocio, ¿no? Pero eso es un negocio saludable, que tus ingresos sean mayores a tus costos. Y pues lamentablemente, no fue así para la sucursal Benton, digo, afortunadamente, tenemos la sucursal Fuentes y 20 de noviembre que están muy bien, por ahí tuvimos meses bajones, pero fue como por la temporada, por la situación económica, etcétera. Pero afortunadamente, las otras dos sucursales ayudaban a pagar todo esto que salíamos negativo de de plaza Benton, de sucursal Benton, nos ayudaba a pagarlo. El detalle es de que, pues básicamente con los tres, era mucho el gasto de esta nueva sucursal que prácticamente terminábamos tablas, tablas o incluso perdiendo poquito, ¿no? No, no la gran cosa perdiendo, pero terminamos tablas o ganando muy poquito de utilidad, ¿no? Entonces, pues estaba este balanceo donde, pues oye, una sola sucursal nos está costando lo que están generando las otras dos sucursales, pues esto no puede ser posible. Y nosotros teníamos la esperanza de que, pues con el tiempo, fueran mejorando los ingresos. Pero los ingresos solamente mejoran los primeros tres meses, cuatro meses. Después de ahí, se estancaron los ingresos y de ahí no hubo una elevación, a pesar de que se le metió mercadotecnia, publicidad en Facebook, publicidad en Google, promociones, etcétera. Ahora sí que aplicamos la misma fórmula que ha sido exitosa para las otras dos sucursales. Para esta no funcionó, incluyendo estos últimos meses promociones donde la, donde pues regalábamos horas si nos seguías en redes sociales para hacer crecer orgánicamente a la gente que iba a la sucursal, donde pusimos a 20 pesos la hora. Entonces, eran más que nada excusas para hacer que fuera la gente a por lo menos a conocer para ver que se expandiera y que dijeran, oye, oigan, oigan, está este lugar barato, está 20 pesos, porque inclusive podríamos haber asignado un precio específicamente para esa sucursal, porque la sucursal sorpresivamente era una sucursal muy barata, no nos costaba entre comillas mucho comparado a las otras sucursales. Y a esto me refiero a que en papel y en números la sucursal se veía muy bien, porque la sucursal Benton nos estaba costando de renta exactamente la mitad, más o menos la mitad de lo que pagamos aquí en sucursal 20 de noviembre. Por ahí se está pagando un poquito más de que sucursal Fuentes y pues era básicamente eso. La diferencia es la renta de los lugares, el precio de renta de los lugares. Y pues en papel le decíamos que se veía muy bien el lugar porque no teníamos, estábamos pagando esa renta que era entre comillas barata y aparte teníamos un segundo piso con mucha posibilidad de expansión, a poner muchas más estaciones de juego. Aparte la ubicación tentativamente era muy buena porque estaba sobre el boulevard Díaz-Ordaz, que es un boulevard muy transitado donde hay taxis rojos y un sinfín de rutas diferentes por donde pasa la gente y es mucha gente que pasaba. Aparte que en la plaza nosotros estábamos en la entrada de la plaza por carro, era una plaza donde se cobra estacionamiento, un estacionamiento ni siquiera caro, ocho pesos la hora. Pero haz de cuenta, entrabas y tenías que hacer una tipo U, entonces cualquier persona que entraba a la plaza en carro pasaba por nuestro local y lo veía. Aparte que al lado de nosotros teníamos una purificadora de agua. Ahí prácticamente era publicidad gratis para nosotros. ¿Por qué? Porque era gente que iba a rellenar sus garrafones, padres de familia, etcétera, gente de casa que vive cerca de ahí, va a llenar sus garrafones de agua. Entonces tenía toda la pinta para hacer un éxito de sucursal y no lo fue así. Entonces la verdad tenemos algo de dudas del por qué no funcionó. En realidad no robó clientes de otras sucursales. Pues sí vimos que hubo una cierta cantidad de clientes de 20 de noviembre que se fue para allá, pero no era como que la suficiente como para decir porque pues 20 de noviembre y fuentes están en perfecto estado. Son negocios, son sucursales sanas, son sucursales muy sanas que nos están generando positivo. Pero es lo que se nos hace raro porque sucursal Bento no. A pesar de que se le metió publicidad, se le atacó, como se han atacado las otras sucursales, la gente simplemente no iba. A pesar de que hubo muy buena respuesta en redes sociales, pero con likes en Facebook, follows en Instagram, reseñas en Google Maps, pero simplemente la gente no iba o no iba con la frecuencia o la cantidad de gente nueva que necesitábamos para que fuera un negocio sustentable. Que al final de cuentas, lo único que podíamos hacer de ingresos durante el mes nos terminaba cubriendo ciertos gastos de costos fijos, como la luz, el agua, el internet, algunos consumibles, algunos extras, pero al final de cuentas creo que, o sea, si hubo meses donde literal no alcanzamos exactamente a pagar la renta ni a pagar el sueldo completo de un mes de nuestro empleado. Entonces prácticamente era la renta del mes del empleado y la renta y el mes del empleado era lo que no podíamos sacar y pues al final nos estaba costando tanto que nos estaba asfixiando, sacrificando los ingresos de las otras sucursales. Afortunadamente que las otras sucursales estén en buen momento, pues nos ha permitido sobrevivir sin pérdidas masivas, vamos a ponerla así, porque afortunadamente no durante todos estos meses no le tuvimos que meter dinero, pero así como pues no le metimos dinero, pues tampoco le ganamos. Entonces prácticamente la apertura de esa sucursal nos fuimos tablas durante los meses que estuvimos operándola. Entonces al no perder durante estos meses de operación se podemos decir que si nos fuimos tablas, pero ¿dónde es donde gastamos? Vamos a ponerle más. ¿Dónde gastamos más? Pues en la apertura de esta sucursal, o sea los costos iniciales, que pues es el poner el cableado de internet, el cableado de luz, que los abanicos, que muebles, que nuevas computadoras, se compraron cinco computadoras nuevas, se compraron televisiones, consolas, adecuación del baño, todo esto que se invirtió a local, pues fue lo costoso, ¿no? Prácticamente con lo que habíamos hecho en un año de las otras dos sucursales pudimos abrir esta tercer sucursal, y lo cual pues incluso le tuvimos que meter poquito dinero de nosotros personal, como para poderla abrir completamente. Entonces, pero no fue la gran cosa, ahora sí que fueron detallitos que salieron un poquito más caros que esto, el otro, bla, bla. Pero afortunadamente de todo esto que se metió al principio, cerca del 75% lo podemos reutilizar, reasignar, y que nos empiece a generar dinero en las otras sucursales. Es decir, pues de las computadoras, pues fácilmente las estamos asignando otra vez en sucursal 20 de noviembre, en fuentes, consolas también, televisiones también, por ahí pues accesorios de consumibles como cables, controles, también ya fueron reasignados, cosas que se compraron como accesorios para el día al día del local, papel, trapeador, todo lo que es útil, es utilidad, todo se está reasignando, sillas gamer, sillas de oficina, todo se está reasignando. Cerca del 75% le vamos a poder volver a dar uso y para que incluso nos van a generar en las otras sucursales. Solamente hay un cierto porcentaje que no vamos a poder utilizar inmediatamente, pero de ahí, de ese 25, 10, lo vamos a poder volver a utilizar en algún momento. El otro 15%, pues ese sí es pérdida, pues cosas que no nos podemos llevar de esa sucursal, que pues es el haber pagado la mano de obra, los tubos de electricidad, el switch de los interruptores, ciertas cositas ahí, que al final de cuentas, eso básicamente vendría siendo nuestra pérdida, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos muy tranquilos porque nuestras otras dos sucursales están bien. Entonces, el cerrar esta sucursal, si nos duele, nos entristece la sucursal Benton, pero tenemos las otras dos que están muy saludables. Ahora, lo único que tenemos que hacer es aguantar estos siguientes dos meses para que se termine el contrato. Es decir, estamos a mayo, mitades de mayo, más o menos, 21 de mayo. Termina mayo, es junio, julio. Julio es el último mes, porque ahí se termina el contrato. Por eso también tomamos la decisión de cerrarlo antes, porque sacamos números, y al no sacar renta, al no sacar de empleado, pues dijimos, tenemos que cerrarlo antes posible, porque si no, nos va a seguir ahorcando estos costos con la ganancia. Entonces, es preferible para nosotros el ahorrarnos, el pagarle a un empleado, que es el salario mínimo que se le estaba pagando al mes. Entonces, a pesar de que no hagamos ingresos por parte de esa sucursal, si quitamos eso, prácticamente estamos bien. Entonces, ahora lo único que nos preocupa es solamente la renta, y pues consumibles ya no hay, gastos variables no hay, es prácticamente nada, solamente tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, internet y agua por los últimos dos meses. Entonces, son las únicas cosas que tenemos que pagar, y afortunadamente la plaza, pues al terminar el contrato el julio, pues van a revisar local, van a revisar que todo esté bien, y nos van a regresar los dos meses de depósito. Entonces, por ese sentido, es como que dijimos, hay que cerrar junio y julio de por sí ya, pero pues nos animamos a cerrar un poquito antes, diez días antes, más o menos, de que se termine mayo, para empezar a mover cosas y tratar de cancelar ahora sí servicios en junio, servicios como el agua, la luz y el internet, que les digo, son los únicos servicios fijos que nos quedan prácticamente, entonces ahí no tendríamos ya prácticamente ningún problema, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuáles son las causas en que nos podemos preparar? ¿Cuáles fueron las causas? La verdad, fueron causas muy raras, o fue una situación muy rara, todavía no terminamos de comprender, más bien, sí lo comprendemos y sabemos por dónde va, pero es una combinación de un montón de factores y de variables que ahora sí afectaron duramente el desempeño de esta sucursal. Nos podemos ir desde el mal timing, o sea, el momento para abrir la sucursal muy probablemente no era el indicado, mal ubicación, al final de cuentas la ubicación es muy diferente que en papel, en números, en ubicación, en alrededor se vea muy bonito, pero es otra realidad que funcione, inclusive pues me ha tocado saber de estudios de mercados, de negocios que el estudio de mercado apuntaba de que, ajá, sí, la gente quiere esto en esta zona, y mocos, se abre el negocio de eso y nada, y nada que funcione, entonces son factores muy diferentes, también está la economía, la economía en el mundo, en México y sobre todo en Tijuana específicamente, está cambiando, pero cabrón, muy, muy, muy cabrón está cambiando, están pasando cosas muy diferentes, este punto lo vamos a tomar más adelante para explicarlo a detalle, la situación sobre todo de Tijuana y lo que está pasando en las plazas y en los negocios de microempresas, o sea, de pequeños negocios, pequeños negocios familiares, este, la otra es la división de mercado, en este sentido de que ya son tres sucursales, están cerca de más o menos 10 millas cada uno, entonces unos 15 kilómetros de distancia entre cada uno, puede haber una división, fue más, como se dice, más el darle esta facilidad al cliente de elegir cualquiera de los tres, pero no hubo un crecimiento de clientes como tal, pero sí un incremento de costo, entonces básicamente como diluir café, o sea, al final de cuentas tú tienes una porción de café y eso es lo que te dicen que es lo bueno, pero si le echas demasiada agua, pues vas perdiendo el sabor del café, entonces a lo mejor algo así nos pasó, el haber dividido un poquito la clientela y sobre todo esa división de clientela, pues nos afectó en un aumento de costos, y sobre todo eso,